¿Qué es la exposición del paper? Realmente este paper destruye totalmente con un enfoque empírico el capital asset pricing model y que podemos sacar de esta destrucción. Entonces voy a intentar, asumo que vosotros estáis al tanto de lo que es el capital asset pricing model, entonces hay una pequeña introducción de lo que es, pero va a ser mínima. La razón por la cual para mí es importante hoy hablar del capital asset pricing model, de su crítica y de este paper, son varias. Algunas son más bien de celebración, es decir, son 50 años que ha salido el capital asset pricing model porque si lo consideramos a partir del paper de Sharpe son 50 años. La segunda razón es que el señor, uno de los dos autores de este paper, ha ganado el Nobel Prize el año pasado y lo ha ganado por sus estudios sobre la Efficient Market Hypothesis, que no es objeto de la, o por lo menos indirectamente, de la charla hoy, pero sí por sus estudios también a nivel de asset pricing, o sea que es relevante. La tercera razón es que, como bien sabéis, esto es el modelo que se enseña en todos los cursos de MBA en el mundo y que la casi totalidad de estos cursos enseñan solo el capital asset pricing, o sea, este es el único modelo de asset pricing que se enseña. Entonces, es relevante. Es relevante también porque, y cito lo que dice fama aquí, es pobre, es un modelo pobre, tan pobre que invalida la manera con la cual se utiliza, que son fundamentalmente dos las maneras, las aplicaciones, la evaluación del coste de capital y la evaluación de las performances de carteras. Y, por último, pero casi quizá lo más importante, hemos tenido una crisis financiera recientemente a la base de la cual hay muchas razones, no se puede decir que es culpa del capital asset pricing model, pero la crisis ha puesto de manifesto que las técnicas que están a la base del capital asset pricing model no permitían predecir para nada lo que estaba ocurriendo a lo largo de la crisis. Voy a repetir algo, un aspecto que he tratado en el almuerzo de hoy, la cuestión que el capital asset pricing model se ocupa de tratar las correlaciones entre los varios activos, en teoría entre ellos, pero luego se pasa a las correlaciones entre los activos y la cartera de mercado. Entonces, está basado en una idea que hay correlaciones, que estas son constantes o que por lo menos las podemos estimar, es este enfoque, un enfoque que fracasa cuando entramos dentro de una crisis financiera porque todas las correlaciones se rompen, hay un breakdown de las correlaciones. Entonces, estas para mí, puede ser que hay otras, y os invito por favor a interrumpirme en cualquier momento para que sea un diálogo, son las razones principales por las cuales es interesante evaluar este paper. Y, by the way, es un paper escrito hace 10 años, o sea, no hace 50, o sea, estamos haciendo algo que a nivel de investigación está muy a la vanguardia. Entonces, el título del paper es este, estos son los señores que lo han escrito. Entonces, la agenda que propongo, aparte de la introducción que acabo de hacer, es una muy breve síntesis de la Model Portfolio Theory, que es el Capital Asset Pricing Model, y luego el resto, o sea, la parte principal de la presentación es esta evidencia que encontramos en el paper. Pues este señor es Markovic. Markovic, que creo que enseña, o sea, no solo es viviente, pero es muy activo, enseña a la Universidad de California en San Diego, y ha ganado, por lo que vamos a comentar en un momento, el premio Nobel en 1990, conjuntamente con Sharp, que es uno de los autores del Capital Asset Pricing Model. Una nota que a mí me ha gustado mucho leyendo el libro de Bernstein, no sé si lo conocéis, sobre riesgo, te cuenta la historia de la Portfolio Selection, que es el título del artículo que Markovic saca en el 52, y siete años después, pues, saca un libro que tiene el mismo título. Markovic era un estudiante que acababa de empezar sus estudios en el área de finanzas, entonces no tenía ninguna idea de lo que es la finanza, no tenía ningún conocimiento de finanza. Estaba, era un fan, le gustaba muchísimo la programación linear, entonces, técnicas matemáticas de optimización. Esa era su especialización. Y, sin hacer la historia demasiado larga, se le ocurre, teniendo una serie de conversaciones, optimizar, aplicar estas técnicas de optimización a algo que él no conocía, que era la finanza. Entonces, carteras de acciones, para que se pueda, para que fuese algo aplicable en el campo de la inversión. Y, pues, lo que pasa es que luego saca algo que va, que transforma, que revoluciona a la industria. La academia y la industria. Porque el Portfolio Selection de Markovic es algo que se ha empezado a utilizar muchísimo en la industria, pero no inmediatamente cuando sale el paper en el 52, sino 20 años después. Porque, pues, han tenido que esperar una crisis para darse cuenta que la manera con la cual evaluaban carteras, es decir, solo enfocándose en la parte de performance, en los returns, no era suficiente. Era necesario también enfocarse en el riesgo. El riesgo, hasta entonces, era simplemente tratado a nivel de afirmaciones arbitrarias, pero no se cuantificaba. Pues, él, con el concepto fundamental de diversificación, introduce fundamentalmente la idea que podemos montar una cartera eficiente. Eficiente en el sentido que, no solo maximizamos el retorno, sino que minimizamos lo que no es, él lo llama así, en el paper no lo llama riesgo, lo llama indeseable. Vamos a minimizar lo que es indeseable. Él asocia a lo que es indeseable, o sea, elige como proxy de eso, la varianza, la volatilidad de la cartera, de los retornos de la cartera. En conclusión, concibe este framework, que es conocido como el Mean Variance Framework, es decir, un marco en el cual evaluamos carteras a partir de la media de los retornos y de su volatilidad, de su varianza. Solo estas dos magnitudes. A partir de esto, el resto son nociones que supongo conocéis todos, en el sentido que, vale, entonces, las dos magnitudes, el return, la volatilidad, se puede construir a partir de estas dos. Si la ponemos en un diagrama, esta es la volatilidad y estos son los expected return, la curva de las posibilidades de cartera, claramente la parte de arriba es la parte eficiente, porque nunca alguien va a tomar un punto aquí, porque a paridad de riesgo vas a obtener un retorno inferior, entonces, dado un riesgo, siempre vas a elegir un punto encima. Entonces, esta amarilla, o sea, en el área amarilla, hay la parte de la curva que es la parte eficiente. Esta es la modern portfolio theory contada en pocas sentencias, cuando en realidad se tendría que contar en un curso académico, obviamente. Entonces, introducimos el capital asset pricing model. Pues aquí tenemos las fotografías de los autores, de los protagonistas, Sharp, Linter, Lindner y Mossin. Simplemente porque el primero saca su artículo en el 64, él en el 65 y él en el 66, prácticamente trabajan al mismo tiempo. Entonces, se le reconoce a los tres la coautoría del modelo. Notas, detalles que a mí siempre me gustan, Sharp a la Stanford University y Nobel en el 1990. Los otros dos mueren antes del 90, entonces no reciben el Nobel. Harvard, estos dos americanos, él era el único europeo y era un noruego. De hecho, basado en una... Norwegian School of Economics que está en Bergen, está en la capital, Oslo. Es decir, Bergen es una ciudad muy importante, eso es, por el petróleo, es decir, desde el punto de vista de la industria del petróleo, pero muy aislada. Entonces, no viene de un centro... Es una escuela de economía muy importante, pero no es una ciudad muy... una de las grandes capitales. Entonces, el Capital Asset Pricing Model está basado primero en la Portfolio Selection de Markowitz. Vamos a buscar el portafolio que es eficiente, es decir, optimiza... a partir de un determinado riesgo, no le retorno. A partir de eso, los tres introducen... o sea, aplican dos asunciones en más fundamentales. Luego tengo una lista de asunciones, que es un campo de juego muy divertido, yo creo, para quien quiere criticar el Capital Asset Pricing Model desde un punto de vista teórico. Pero las principales dos que introducen en su aportación son la posibilidad de pedir prestado a la tasa, al tipo libre de riesgos, por un lado, de manera ilimitada. Y por el otro, hay una homogeneidad de expectaciones de lo que van a ser los retornos en el periodo sucesivo. Y esto hace que, entonces, todos los inversores tienen el mismo conjunto de oportunidades y, entonces, miran todos al mismo portafolio de activos o tienen todos el mismo portafolio de activos lolos. Lo que nos permite establecer que la existencia de un portafolio... perdón, de una cartera de mercado, que va a ser la referencia. A partir de esto, entonces, esta era la curva de Markowitz. Gracias al hecho que introducimos la posibilidad de tomar prestado o prestar al tipo libre de riesgo, significa que eso, evidentemente, tipo libre de riesgo no tiene volatilidad, entonces, está aquí, un punto aquí. Fundamentalmente, estamos hablando, entonces, de... Y si, por el otro lado, tenemos una cartera de activos con riesgo, cualquiera, que es G, por ejemplo, si invertimos en una mezcla de los dos, pues, significa que nuestra inversión final será un punto que se sitúa en algún sitio aquí, en este segmento. Pero, siendo que esta es la frontera eficiente, si esta línea la vamos a posicionar de una manera que es tangente a la frontera, pues, allí obtenemos el portafolio eficiente, según el mix de apetito a riesgo que hemos elegido. Entonces, el capital asset pricing model es esta fórmula. Es decir, el rendimiento esperado de un activo I es igual al rendimiento de un activo libre de riesgo, más este beta, lo vamos a comentar en un momento, que multiplica la diferencia, es decir, la prima de riesgo de mercado, es decir, la diferencia entre lo que es el exceso de rentabilidad de la cartera de mercado que acabamos de mencionar antes y el tipo libre de riesgo. Esta es la clave, también de lo que vamos a criticar después con la parte de estudios empíricos. El beta, fundamentalmente, es la sensitividad del activo I, porque estamos hablando de beta I, entonces del rendimiento esperado I, a las fluctuaciones de la cartera de mercado. Sensitividad o correlación. Entonces, es una medida de riesgo en el sentido con respecto de la referencia de la cartera de mercado. También, terminológicamente hablando, se habla de riesgo sistemático, beta representa el riesgo sistemático. Por definición, el riesgo sistemático es el que no podemos eliminar cuando diversificamos la cartera. Últimas dos transparencias sobre el capital-sectorizing model y luego pasamos a la crítica contenida en el paper. La lista, esta es la única parte que no encontráis en el paper, pues he puesto junto otras literaturas, es una lista de ocho asunciones que hay que establecer para que el capital-sectorizing model sea válido. Y yo creo que leyéndola nos vamos a quedar bastante alineados sobre el hecho que es una lista de asunciones muy, muy rígidas y que nos alejan de la realidad. Algunas son más graves de otras. Otras son más... Sí, son irreales, pero no son tan graves. La primera, los inversores son price takers, entonces cualquier actividad que hacen en el mercado no va a cambiar el precio del mercado. La segunda es una de las que yo pienso que sean muy, muy... que nos alejan muchísimo de la realidad. El horizonte temporal que miran los inversores es lo mismo para todos. Un año, o un periodo temporal, normalmente un año. Estamos imponiendo, entonces, que todo el mundo piense de la misma manera. Todos los activos se pueden intercambiar en el mercado. La cuarta la acabamos de mencionar, Unlimited Risk-Free Borrowing and Lending. La quinta, no hay costes de transacciones o impuestos, no es tan grave esta. O sea, es que simplifica mucho las cosas y si uno encuentra unos mecanismos para aplicar, o sea, para relajar esta asunción, se pueden sacar las mismas conclusiones del capital seprensimo. Entonces, no es la más grave. La otra, dos, para mí, muy graves, son las seis y las siete. Es decir, los inversores piensan solo en términos de Mean Variance Framework. Entonces, si evaluamos cómo toman las decisiones, los inversores parecen, o sea, no es muy realista pensar que solo miren a dos magnitudes. El valor esperado es la volatilidad. Supone, entonces, siguiendo el razonamiento, que todos los individuos son agentes racionales racionales que optimizan este marco. Entonces, totalmente Rational Choice Theory, pero notar que el hecho que solo miran a estas dos magnitudes significa que las distribuciones de los retornos que consideran es una distribución normal, porque por definición, una distribución normal es una distribución que puedes identificar solo con la media y la desviación estándar. Entonces, es muy, muy fuerte esta asunción. La otra muy fuerte es que la número tres que introdujo hace dos transparencias, Sharp, Lichner y Mossen, que tienen creencias homogéneas sobre lo que va a ser la distribución de los retornos. Entonces, para sintetizar, siendo que no me voy a repetir, entonces se puede identificar esta cartera de mercado que es la referencia. La última es Unlimited Short Selling. No es muy relevante, pero en realidad, Fisher Black, no me acuerdo qué año, ha publicado una versión, aquí está, del Capital Asset Pricing Mall que dice que se puede eliminar esta asunción si hay la otra de Unlimited Short Selling. Entonces, en teoría, una de las dos. O sea, si hay una, la otra puede desaparecer. Pero, y aquí concluyo esta parte. No he puesto una parte de crítica teórica al Capital Asset Pricing Mall. Primera razón, porque mi objetivo era exponer esto, entonces no está. Segundo, porque, francamente, en mi opinión, una crítica teórica al Capital Asset Pricing Mall se puede sacar de manera muy simple, simplemente evaluando el catálogo de estas asunciones y viendo las que son más o menos realistas. Y acabo de mencionar que para mí estas tres, las seis, las siete, y la dos, es que por alguien que tiene una óptica austríaca por lo menos son muy duras de aceptar. Son muy irrealistas. Entonces, pasamos a la evidencia empírica. Y aquí yo creo que empieza la parte divertida, por lo menos, para mí, porque la persona que está exponiendo este contenido, el señor Eugene Fama, es decir, este señor es el señor que es el padre de la hipótesis de mercados eficientes, no es cualquier economista. Entonces, el prestigio que tiene en desmontar el Capital Asset Pricing Mall es algo que da a este argumento una contundencia fenomenal. Pues hay dos tipos de tests que presenta aquí. Los primeros, los que se hacen hasta los años 70, si me equivoco, y los que se hacen después. Pues, los primeros, fundamentalmente, van a testear el Capital Asset Pricing Mall. Entonces, el modelo es esta línea, estamos de acuerdo que la ecuación aquí fundamentalmente describe la línea. Entonces, van a testear con datos de mercado, mirando a precios de acciones y a portafolios como índices que representan la referencia de la cartera de mercado, van a mirar si el beta que se calcula corresponde o menos al beta que se encuentra en la evidencia empírica. Es lo mismo para la tipo de liberadería. Entonces, van a mirar, van a estudiar esta recta. Y lo que resulta es, yo, me parece haber corta pegado si no me equivoco esta sentencia, Early Thirst Firmling reject el Capital Asset Pricing Mall. Porque lo que pasa es que, lo vamos a ver visualmente y luego volvemos aquí, esto es lo que el Capital Asset Pricing Model dice en teoría, pero lo que pasa es que el coeficiente angular siempre resulta un poco más flat. Primero, y siendo que resulta flat, también el punto en el cual cruza aquí el modelo no es el tipo libre de riesgo, sino que es un poco más alto. y hay una cantidad de estudios que encuentran la misma conclusión muy muy grande y es prácticamente aquí he puesto corta pegando lo que dice en fama y French. Entonces, dos cosas, el beta que es más flat y no cruza en el punto del tipo de libre de riesgo, cruza el eje un poco más en alto. Esto es fundamentalmente lo que dicen los early empirical tests. Notáis que no estoy entrando en cuestiones un poco más cronométricas sobre hay testeos de cross-section regression, otros de time series. Me parece que podemos hacer nuestras conclusiones sin mencionar estas diferencias. Ahora, si esto es una reflexión y ahí vemos de que los puntos que están ahí parecen que pueden sacar una reversión con un ángulo de ataque menor y un poquito más rápido, ¿por qué la diferencia entre el beta que estamos comparando con lo que podría ser el beta de esa reversión que está ahí? ¿Por qué no simplemente lo aportamos al beta que parece ser? No sé si entiendo la pregunta, pero la pregunta es ¿por qué esta diferencia entre el beta de los datos y el beta del capital se aproximó? En realidad, la respuesta llega en un momento cuando vamos a ver la parte que queda de estudios empíricos, pero anticipo, es que el punto es, y me parece de verdad la parte más interesante de todo el paper, el punto no es que no coinciden, el punto es que el beta no explica todo. Entonces, perdón, reformulo, los retornos esperados no se pueden explicar solo con el beta y lo vamos a ver en un momento. Esta es prácticamente la razón principal y para mí también la razón por la cual el paper es fascinante y las personas que miran el value investing empiezan a encontrar un interés en el paper. Hemos dado de test hasta los 70, en los años 70 empiezan a salir una serie de estudios que van un poco más allá de lo que acabo de decir. hasta entonces solo era un testing del modelo y sistemáticamente salía la misma conclusión. A partir de un cierto momento los trabajos empíricos se enfocan más bien en mirar qué pasa estimando los retornos mirando a otras magnitudes también no solo el beta con respecto a la cartera de mercado y resulta entonces que encuentran evidencias que también hay una correlación con earnings and price ratios una correlación del tamaño de la empresa cotizada entonces de la capitalización de mercado el debt equity ratio el book to market equity ratio es decir hay una serie de cantidades que que determinan o que permitirían estimar de manera más precisa el retorno de un activo entonces fama en French lo detectan esto se dan cuenta que no solo se explica el retorno de la cartera con el beta con respecto con respecto de la cartera de mercado entonces hacen un estudio en el 92 estos dos estudios son bastante importantes por eso por eso que los menciono en el 92 y en el 96 porque fundamentalmente confirman que hay magnitudes que explican fundamentalmente la parte que quedaba de explicación que el beta no te da y a partir de allí vamos a hacer un poco sintético es como el último clavo en la tumba del capital surprise model en el sentido que a partir de ese momento a nivel académico se acepta que el capital surprise model tiene problemas fundamentales entonces toda la investigación académica va a tener una tercera fase que es la fase de vamos a explicar por qué vamos a buscar explicaciones y las dos escuelas que resultan de las explicaciones que se buscan son las siguientes la primera es la de los behavioralists de la behavioral finance que podemos entrar aquí pero más en general dicen cuando los resultados empíricos no están alineados con el capital surprise model es porque hay un mispricing es decir el precio es irracional irracional con respecto de lo que un modelo de rational fundado en la rational choice theory entonces capital surprise model diría o predecería fundamentalmente esta es la explicación de los behavioralists los value investors también siendo que reconocen que hay un desalineamiento entre el precio de mercado y el valor intrínseco se piden por qué y una de las explicaciones es toda la teoría que viene de la behavioral finance entonces esta es una de las dos explicaciones la segunda es una la explicación que viene de los que son duros y puros de la rational choice theory y dice no no la teoría es correcta o sea el efficient market hypothesis es correcta el cap es la dirección correcta simplemente es demasiado sencillo tenemos que buscar una versión del capital surprise model un poco más compleja en el sentido más completa desde el punto de vista de los factores que reflejan los retornos entonces los dos autores sacan un modelo que parece mucho al capital surprise model porque hasta aquí es lo mismo pero añade dos factores en más de hecho se llama three factors model modelo a tres factores los factores que añaden son el tamaño y el book to market to ratio para ellos estas son las dos cantidades que pueden mejorar la capacidad de predicción de la expresión de los retornos de la cartera luego es una cuestión de definición SMB significa literalmente small minus big stock o sea es la diferencia de retorno entre una cartera compuesta por activos o sea acciones de empresas pequeñas menos carteras de activos de empresas grandes y lo mismo aquí la diferencia entre high and low price to book book to price ratio este modelo efectivamente o sea tiene resultados que son mucho mejores del capital asset pricing model estándar pero sigue teniendo problemas la prima clase de problemas que tiene es lo que siguen diciendo los behaviorists que dicen vale vale funciona mejor pero no me importa si funciona mejor cualquier cosa que no está alineada perfectamente al precio racional es un mispricing entonces el mispricing existe y entonces tenemos que estudiar por qué hay estos mispricings es allí la dirección hacia la cual tenemos que trabajar y claro fama que pertenece a la rational choice theory entonces pertenece a toda la familia que no quiere rechazar la idea que hay un precio racional y simplemente tenemos que encontrar un modelo más sofisticado para que se pueda predecir mejor el precio de la acción no está de acuerdo y entonces sigue intentando investigar en la dirección del modelo que propone los otros dos problemas son problemas más técnicos que él reconoce de hecho estos dos problemas están mencionados en el paper uno es un momentum effect es decir el modelo tiene la tendencia a confirmar en los próximos meses lo que era la predicción de los últimos de los últimos de 3 a 12 meses en general tiene esta inercia y el otro problema es que reconocen que hay otra magnitud como mínimo que es creo el expected cash flows de la empresa es decir a paridad portafolios que tienen a paridad de ceteris paribus de book to price ratio carteras a paridad de esto obtienen resultados superiores cuando tienen altos flujos de caja esperados o sea en teoría si uno sigue con esto tendría que entonces concedir un modelo a cuatro factores donde señale este factor terminamos última transparencia porque hasta ahora no hemos mencionado la crítica que quizá puede ser según uno de los puntos de vista la más contundente del capital set price y model y va por una dirección un poco distinta de las que hemos visto hasta ahora hemos visto críticas fundamentalmente empíricas es decir que demuestran que el modelo no estima bien el retorno de un activo entonces es impreciso aquí pues hay una crítica totalmente distinta según la cual esta cartera de mercado no la podemos conocer porque en realidad en todos los estudios que se han realizado siempre se utilizan índices como el Standard Poor 500 o cosas así es decir implícitamente se utilizan corporate stocks pero en realidad el market portfolio tendría que ser algo que incluye todos los activos que existen en el universo de inversión y también commodities o incluso arte es decir cualquier tipo de para que tenga un sentido evaluar todas las opciones de inversión ¿no? Muchos de esos no tienen o no se puede calcular una decisión estándar con paciencia cierta claro porque no hay precios de mercado eso es no cotizan entonces no hay no se puede observar un precio de mercado entonces en conclusión este argumento que salió en el 1967 el autor es Roll dice que el capital es el próximo no se puede testear porque no hay una cartera no se puede identificar una cartera de mercado entonces la respuesta a esto ha sido no se pueden identificar o sea intentar utilizar proxys vamos a utilizar los índices que como proxy aceptamos que es una aproximación pero estamos haciendo un estudio empírico las aproximaciones se aplican y la respuesta de fama es no o sea hay estudios que han intentado buscar proxys que se sitúen exactamente en la frontera eficiente y nadie ha encontrado un proxy que se sitúa allí entonces teóricamente no es una respuesta el utilizo de un proxy no es una respuesta aceptable a la crítica de Roll by the way esto es un argumento que he cogido de una tesis doctoral no publicada de David Howden que es un doctorado de Huerta de Soto en Madrid y es profesor a la a una universidad en Madrid que que no me acuerdo como se llama pero tiene un nombre americano entonces aquí se concluye la presentación como decía he intentado hacer una síntesis de lo que es la crítica estándar al capital asset pricing model según este artículo